¿Acusarías a tu hermano de asesinato si al sufrir una caída con su hijo en brazos el pequeño muere? No, no lo acusaría de asesinato. Pues tendría que checar bien los hechos, pero pues si es imprudencial, no lo acusaría directamente de asesinato yo. Es un accidente, no lo podría, o sea, no es un asesinato, es un accidente. Pues no, porque prácticamente fue un accidente, entonces ahora sí la situación es... No sé que la ley pueda mejorar ahí en esos aspectos porque es un homicidio imprudencial, ¿no? ¡Ay, Dios! Viendo y escuchando los sondeos, yo me puse a pensar en una frase que es perfecta y cabe perfecta para ese tipo de casos. En verdad, a veces vamos por la calle de malas y arremetemos contra los demás sin pensar todo lo que ellos traen cargando. ¿Cuánto bien le podemos hacer a nuestros semejantes tan solo sonriendo o comprendiendo la situación? No, no, imagínense nada más si se encuentran a Noé o si se encuentran, en este caso a Cristina, en la calle, no les han... O sea, en el caso de Noé es un boxeador profesional, además da clases de boxeo. Se les han cerrado las puertas ya aún después de haber tenido pérdidas importantes, haber pasado tiempo en prisión. O sea, yo creo que ya con eso es suficiente y todavía sales y se te siguen cerrando las puertas. Dios mío, piedad, señores. En verdad, vamos humanizándonos un poquito o un muchito, si se puede, y tratar de abrazar a ese tipo de gente e inclusive a las que ya pagaron una condena. O sea, por algo es un centro de rehabilitación. Ya cumplieron o el penal, ya cumplieron la pena, ya salieron. Su vida no se terminó, si salieron y pagaron, yo creo que merecen la oportunidad de seguir acá con su vida. Si me permite decir lo que pasa, es que la gente nos juzga, la gente nos dice... Pero ¿por qué Noé? ¿Qué te dicen a ti? ¿Qué te dicen a ti, por ejemplo? Me dicen la gente, quieres saber exactamente qué fue lo que pasó. Quieres saber exactamente cómo me mató. De entrada, o sea, tú no tienes por qué dar explicaciones, creo yo. Cuando yo estoy trabajando, yo, por ejemplo, estoy dando clases de boxeo, hay gente que se me queda viendo, voy caminando en el tianguis, en el parque con mi familia. ¿Y te preguntan sobre la situación? Y nos señala, ¿por qué nos señala? Porque su tía se encargó, Isabel se llama, de aventar un periodicazo. Ella trabaja en el municipio y ella fue la que se encargó de... ¿Municipio de? De Valle de Chalco. Ahí me imagino que tiene amigos, conectes, y ella fue la que movió todo eso alrededor de la demanda. Fue como los ministeriales, sabíamos dónde vivíamos, qué hacíamos. Y es obvio que se equivocaron, ¿no? Y se equivocó la familia de ella porque, pues, este... Ella nunca debió haber estado en un reclusorio. En todo caso, yo, por asumir la responsabilidad, por yo... ¿Pero no cometiste ningún delito? No, no, no lo cometí, no huí. O sea, te resbalaste. No fui cobarde, yo... Otra gente en mi lugar hubiera huido. Yo no, yo me quedé a afrontar los hechos. Yo llevé al niño al hospital, yo me hice cargo, yo di mis datos, yo... Estuve todo tiempo ahí en el hospital, mi esposa también estuvo conmigo en el hospital. Pero no levantaron acta antes. Nosotros no sabíamos, nunca habíamos estado en ese caso. A ver, ahí es donde yo me fui a la pausa comercial, más bien al consejo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer como ciudadanos, Alonso? Porque digo, yo creo que no solamente los padres, cualquier persona, debemos de tener esta información para que en el momento en que ocurren ese tipo de hechos, seguramente los papás... O sea, no tienes cabeza para estar pensando en nada, ¿no? Pero si los demás sí estamos conscientes y tenemos la información, claro que podemos asesorar, ¿no? Así es. Sí, y definitivamente... Déjeme que nos diga primero, Alonso, por favor. Cuando se hace un tipo de accidente en el que está involucrando un menor, lo primero que hacen como padres es cumplir la responsabilidad de acudir y llevar al niño al hospital. Sí, es la desesperación lo primero que se te viene a la cabeza. Y ahí estamos bien. Cuando llegamos al hospital, el médico tiene la responsabilidad de recibir y tomar primeros auxilios o responder en la manera en la que lo tenga que hacer para salvarle la vida. En caso de que el niño pierda la vida, el médico también está obligado a llamar a las autoridades. En caso contrario de nosotros, cualquier familiar tiene que hablarle a la autoridad correspondiente para que acuda el servicio forense, haga la investigación de la forma en la que ocurrieron los hechos y lo que causó la muerte. No es con el 911. Se puede hablar del 911 si ellos están por fuera, pero la verdad es que el 911 es para emergencias. El 911 no responde. No respondió. Hay ciertos sectores de nuestro país que el 911 no existe. Aunque usted aún hable y no responde. Desafortunadamente también la línea se satura de diferentes emergencias o a veces de llamadas falsas. ¿A dónde podemos llamar? En el caso en particular, todos los hospitales tienen una oficina responsable en la que llamen las autoridades o en ocasiones está incluso una persona de la fiscalía para llevar a cabo todas estas actas de fallecimiento por accidentes. ¿Qué pasa? Ellos fueron víctimas de un procedimiento anterior en el que la denuncia a ellos les provocaba como probable responsables tener que presentar las pruebas de su defensa. La policía de investigación torturaba para que ellos confesaran los delitos y se fueran a la cárcel. Ese fue el caso que le trajeron a Cristina, la maltrataron, la humillaron. Exactamente. Aún estando embarazada. Así es. La tortura antes se castigaba. Hoy en día la reforma a este Código Nacional de Procedimientos Penales dice que ya existe un protocolo de actuación, ya el abuso en las facultades de las autoridades ya está reprimido y ellos también ya tienen derechos antes de ser procesados. ¿Qué pasa también con ellos? Cuando fallece su hijo se pide un permiso extraordinario por razones humanitarias, pero de acuerdo a las circunstancias, si están en proceso o si no es viable para el reclusorio en el que se encuentren, no se les otorgan estos beneficios porque al final están siendo procesados como probable responsables, se les limitan sus derechos. Y no me dejaron asistir al velorio de mi niño, Rocío, porque a mí lo primero que me decían es que yo iba muy recomendada. Entonces yo les preguntaba, ¿recomendada por quién? Y ellos me decían, pues por tu familia, por tus tíos. Y yo decía, ¿dónde cometí yo el error? A lo mejor el error, Rocío, como me decía mi mamá, que yo tenía que tener ese castigo porque yo me parecía a mi papá. ¿Te puedes dejar de...? Yo me parecía a mi papá, yo le decía, eso no es un delito porque mi hija la grande se parece a su papá y yo no voy a estarle gritando a mi hija que no la quiero porque se parece a su papá. Yo quiero y amo a mis hijos, Rocío. Yo perdí tres, dos en el DIF y el que falleció. Y no se vale que se haya pasado así. A los que están en el DIF no los has perdido. No decretes, no decretes. También ahí en el DIF no nos han atendido. A ver, también por eso estamos aquí. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero antes yo quiero que pase Diana. Diana es la hermana de Noé. Ay, Dios mío. Que también trae bronca porque la familia de Cristina no quiere a Noé y la familia de Noé no quiere a Cristina. Pero ellos se aman y ellos tienen una familia y están juntos y siguen juntos. Y digo, ¿cuál es el problema? A ver, Diana, por favor, pásale. La familia de Cristina nunca ha querido a mi hermano y hasta hoy siempre le han hecho la vida imposible. No me parece que mi hermano siga viviendo con Cristina. Desde que vive con ella, su vida ha sido un infierno. Vi sufrir a mi hermano en el reclusorio por un delito que él no cometió. Lo mejor sería que se aleje de su mujer y comience una vida nueva. Bienvenida, Diana. Gracias, Rocío. Ahorita empezamos y entramos en materia. Nora, te quedas así como que con ganas de hablar, sobre todo de los niños que están en el DIF. Son dos, 13 y 14 años respectivamente, ambos varones. Y los dos, afortunadamente localizables y sabemos dónde están. Claro. ¿En qué casa hogar están? Estamos viendo duelos en racimo. Escucho a Cristina con un sollozo que me parte y me conecta como madre. Este dolor, creo que uno pensaría que cuando sale una persona de prisión se acaban los problemas y los retos. Pero las dificultades y los retos continúan. No decretes que perdiste a tus hijos. Tus hijos están ahí, pero hay que trabajar en tu construcción para que puedas ir por ellos. Cuidado con la vara que mides, serás medido. Cuidado cómo marcamos el destino de otras personas, cómo contribuimos a la desgracia de otro. Y sobre todo la información es poder. Lo que estamos haciendo en este momento, Rocío, contribuyendo a psicoeducar a la población para que no pasen estas historias. Psicoeducar y legaeducar también, porque aprendemos muchísimo. La ley, las reformas cambian constantemente. Las reformas a todo, incluyendo hasta la educativa. Psicológicamente hablando, pues obviamente, vamos avanzando conforme vemos los comportamientos o el comportamiento del ser humano y de las diferentes modificaciones. Y si vamos ahí, adecuándonos y estudiando y avanzando, ¿cierto? Entonces, hay que estar informados. De verdad, información es poder, señoras y señores. Cuando nosotros estamos bien informados, podemos hacer maravillas. Porque cuando menos tenemos la mente más clara sobre lo que sí podemos, no podemos hacer. Y para eso existe este foro. Para eso están los especialistas aquí. Son personas calificadas. Son personas que estudiamos antes de que se sientan en esa silla. Ahora, Diana, padre, lo que escuché en la introducción antes de que te sentaras en esa silla. Sí. Nada lindo lo que yo tengo de información acerca de, pues bueno, tú misma lo dijiste, de cómo las imposiciones y los condicionamientos que tú estás poniendo para que regreses unos documentos que tu hermano te confió de su casa. No, Rocío, no fue mi hermano. ¿Cómo que no fue tu hermano? Esos documentos me los dio mi madre antes de morir. Pero bueno, tu mamá, que en paz descanse, espero que esté descansando en paz, porque con esto lo dudo mucho, dejó todo previsto para que ustedes tres hermanos estuvieran bien. Y tú de repente decides que si Noé siga con Cristina, no le vas a dar los documentos de la casa. Así es, Rocío. ¿Quién eres tú o quién sientes que eres tú legalmente para negarle esos documentos o lo que sea a tu hermano? ¿O quién crees que eres tú, Diana? Te lo digo con respeto. Sí, gracias. Porque a lo mejor tú crees que tienes la jerarquía, es a lo que yo me refiero. Te voy a explicar algo, Rocío. O quién te dio la jerarquía para decidir sobre tu hermano cuando tu hermano tiene además 48 años, tú tienes 38, ambos mayores de edad. Déjame hacer una pausa y no te interrumpo después de ella, ¿te parece? Ok, perfecto. Vamos a la pausa, porque imagínese, pobre mi hermano, ya pagó, fue un delito que no cometió, estuvo ahí injustamente, pero ya salió y en lugar de ayudarlo, ¿me lo voy a fregar? Pues no, ¿verdad? Regreso. Voy y ven. Código PUD. Código PUD.